Martes de Energía en Ritmo y Salud tenemos a nuestra terapeuta estrella Patricia Hernández que nos viene a hablar de cómo afrontar los cambios que la vida nos presenta. Mira, la gente para afrontar los cambios de la vida para empezar necesita tener un poquito de paciencia consigo mismo para que pueda observar realmente cuáles son los cambios que se vienen. ¿Por qué? Porque los cambios siempre nos llevan a incomodidades y esto hace que necesitemos tener la conciencia y la presencia de lo que queremos hacer y hacia dónde vamos y el valor de identificar lo que nos está moviendo. Cada cambio te va a incomodar en diferentes formas, físicamente, económicamente, emocionalmente. Entonces necesitamos ser conscientes en qué sentido estamos teniendo los cambios para si es necesario recurrir a un experto que nos ayude y en su defecto ser conscientes de hacia dónde nos estamos dirigiendo y qué es lo que necesitamos soltar en nuestra vida. Dos cosas que podemos destacar para esto es tener mucha paciencia con nosotros mismos y auto observarnos, observar realmente qué está sucediendo y cuáles son los cambios o cuál es la línea que nos está marcando del cambio que vamos a tener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!